Hola amigos del Rincón del Ceguero, bueno vamos a terminar el tejido de la bomba loca, el tejido barquero, vamos a separar todas las yuntas. Para separar las yuntas entramos separando la primer yunta que está delante de la yunta formada por la guía y la cola. Esta parte del tejido es fácil, lo único que tiene que se suele ajustar mucho. Entramos separando la primer yunta, siempre recuerden que el tiento no queda al revés, llevarlo desde atrás, si se está quedando al revés para enderezarlo, y empezamos. Separamos la primer yunta y entramos separando el segundo par de yuntas. Siempre hay que hacer la pasada entrando, en todas las pasadas siempre hay que entrar separando una yunta y salir separando otra yunta. Hacemos sobre 3 y entramos bajo 3, separando una yunta, separando una yunta. Ahora, entramos separando una yunta, salimos separando una yunta. también, salimos hacia afuera y entramos separando una yunta. Volvemos a separar el par de yuntas. Salimos. y entramos separando la primera yunta. y 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 tenemos que entrar y salir separando yuntas. Así que estaríamos pasando sobre tres y entramos separando la yunta. Entramos separando la primera yunta. Pasamos sobre tres y entramos y salimos separando. Si les tocó ingerir como a mí no se confundan con las colitas. Salimos al borde superior y entramos separando la primera yunta. Hacemos sobre tres y entramos y salimos separando el segundo par de yuntas. Entramos separando la yunta. Sobre tres y separamos el segundo par de yuntas. Habrá notado que en todas las pasadas lo que hacemos es entramos separando una yunta y y el segundo movimiento es separar el par de yuntas que sigue. Entramos separando una yunta. Pasamos sobre tres y separamos el otro par de yuntas. Pasamos al borde inferior y entramos separando el otro par de yuntas. Pasamos al borde superior y entramos separando el otro par de yuntas. Pasamos separando el otro par de yuntas que queda. Buscamos la primera yunta para entrar. Entramos separando la primera yunta. Pasamos separando el otro par de yuntas. Pasamos separando la primera yuntas. En esta posición, suelo ser comunes, ¡Gracias! Sobre 3, bajo 2, no se confundan con las colitas. Lo entrecamos ahí, separando la primera yunta. Y acá encontramos que hay, cuando entramos a separar la segunda yunta, que hay otro tiento, lo que hacemos lo ignoramos, entramos separando la yunta y salimos separando la última yunta, o sea que a partir de ahora, en esta pasada hacemos sobre 3, bajo 3, entramos separando y salimos separando. Entramos en la primera yunta y notarán como se va ajustando en la característica de estos botones, que se ajustan muchísimo. Hacemos sobre 3, entramos separando la yunta, bajo 3, salimos separando la última yunta. Salimos al borde superior y entramos separando la yunta. Sobre 3, entramos separando la yunta, bajo 3, salimos separando la yunta. Y listo amigos, espero que me hayan entendido, que les haya servido, cualquier duda dejen aquí en los comentarios. Y en el próximo video les voy a mostrar como hacerle un aumento, pero el aumento es fácil, es igual que cuando le hacemos el aumento a la armadura base para el botón de pluma, para el botón de orillo, entran a la derecha de la guía, la enyuntan y después separan. Pero como he tenido muchos mensajes pidiendo que lo explique, en el próximo video se los muestro. Nos vemos en el próximo video, dejen su comentario, compartan, agreguen a favoritos y nos vemos. Chau, hasta la próxima. Chau. Chau.